Información en vivo, las movilizaciones en la provincia de San Román a estas horas del día continúan, sin embargo, a diferencia de días anteriores, el día de hoy ha llegado una reconocida banda de músicos de la provincia de San Román, me refiero a la banda Real Majestad, quienes interpretando melodías han llegado hasta la Plaza de Armas y se han sumado a la protesta y movilizaciones pacíficas que se vienen desarrollando a estas horas del día en nuestra ciudad de Juliaca. Debo indicarles que en horas de la mañana también varios mercados de la ciudad de Juliaca estaban cerrados, sin embargo, había tiendas aledañas a los mercados que estaban atendiendo con cierta discreción. También la población estaba acudiendo a estos centros de abastos para poder abastecerse de los productos de primera necesidad. Hace instantes también llegaron un grupo de docentes quienes se agruparon en la Plaza de Armas de la ciudad de Juliaca y se sumaron también a esta movilización que en estos momentos está recorriendo las principales arterias de la ciudad de Juliaca. Debo indicarles que también hay mayor fluidez en cuanto a circulación de unidades menores. El servicio de transporte urbano es nulo, tampoco están abiertos los terminales interprovinciales aquí en la provincia de San Román. Desde PUN informó José Yupanqui para exitosa la voz que integra el Perú.